Una de las secciones más deseadas del programa es la Cámara Oculta con niños. No os perdáis la Cámara Oculta de hoy. Eso suene muy mal, ¿eh? Jandro les lleva a diferentes aventuras, ellos viven diferentes experiencias y lo brutal siempre es que un niño jamás miente. Un niño jamás, si algo no le gusta, no le gusta, y si sí le gusta, sí le gusta. Atención porque hoy Jandro se los ha llevado a un banco con dinero fácil de coger. Esto es lo que ha pasado. ¿Dónde te gustaría viajar a ti? A Las Vegas. ¿Por qué? Porque me gusta el dinero. Pues esto te va a encantar. ¿Tú tienes dinero? 45 euros en billetes. ¿Con el dinero puedes comprar la felicidad? Yo creo que no. Hay cosas que no se pueden comprar. ¿Como qué? Como, por ejemplo, una fábrica. ¿Eso no se puede comprar? No. ¿Cuánto dinero tienes en casa? Cien mil. ¿Cien mil euros? ¿Dónde? En mi lucha. ¿Cómo lo has ganado? Haciendo caca en el bate. ¿Has ganado cien mil euros? Te voy a enseñar cómo se hacían antiguamente los billetes. Dibuja un billete, mira. Dibuja un billete. Tú has visto muchos billetes, ¿eh? Ya. ¿Y cuánto es? 50. 50. Lo que hay que hacer ahora es secarlo. Se hace así. ¿Para quién quieres que sea? Para mí. ¿Para ti? Bueno, lo hablamos luego, ¿no? Vale. Y ahora, el dinero, ¿dónde se guarda? En una caja fuerte, por ejemplo. ¿Quieres que la veamos? Vale. Vale. Ahí puede, muy buena. Más, más. ¿Te mola? Mira qué chula. Hay muchísimo. Hay billetes, oro, dólares. ¿Y aquí qué hay? ¿Quieres verlo? Esto es la caja fuerte más importante del mundo. Ya, mi abuela tenía uno porque trabajaba en la lotería. ¿Y le tocaba la lotería? A veces. ¿Sí? Sí. ¿Como a Fabra? Sí. Claro. Aquí hay una combinación que tiene que ser muy difícil para que los ladrones no la sepan. 3 más 3. ¿Cuántos son 3 más 3? 23. 23. 23. Y ahora, mira. ¿Te mola? Sí. Ahora que no, no se ve nadie. ¿Quieres que cojamos un poco? ¿Cuál? Yo me guardo uno. Y me guardo otro. Me guardo dos. ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Para qué? Para mí también. Yo también me he guardado dos. Cogemos un poco. Vale. El último, ¿eh? Muy bien. Hola. Hola. Ponte aquí. ¿Te gusta la cámara? Pues nada, voy a seguir haciendo la ronda. Muy bien. Adiós. 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 Ahí falta dinero. ¿Habéis cogido algo? ¿Seguro? ¿No estás seguro? No, seguro que sí, que no lo hemos cogido. ¿Seguro que lo habéis cogido? ¿Hay falta dinero? Bueno, toma. ¿Y esto? Te lo regalamos. Ah, gracias. Ha cogido tres. Ha cogido más billetes. ¿Tú no le has dicho que esto no se puede hacer? Yo no lo sabía. Yo como veo que lo hacen los políticos, lo he hecho. Pero no hace falta que lo repitas. O sea, que si lo hacen mal unos, yo no tengo que repetirlo y hacerlo mal, ¿verdad? No pasa nada. Me voy a dar una vuelta y cuando venga quiero que esté todo ahí, ¿vale? Vale. Adiós. Te dije que no lo íbamos a coger. ¿Cómo? Te dije que no lo cogiésemos. ¿Cogemos un poco? Vale. Aquí ya no tengo más. Pongo el último, ¿vale? Pongo aquí el último. ¡Uy! ¡Que se ha cerrado! ¿Me has encerrado? Que no, que se ve la puerta sola. ¿Cómo era la combinación? Tres más tres. ¿Y cuánto era? Pues dale al cinco. Tres más tres, ¿cuál era? ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! Dale al veintitrés, dale al veintitrés. ¡Rápido, fuerte! Uy, ya está. Hola. Hola, gracias. De nada. Pues nada, lo he contado y está todo bien. ¿Y dónde está...? Ha desaparecido. ¿El dinero? No. ¿Quién? ¿Otro señor? Estaba aquí mismo. Pues no lo sé. Ni yo tampoco. Vale, adiós. Adiós. ¡Jandro! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está!